Vamos a hacer algo, tú maneja y déjame... ¡Oh! ¿Qué fue esto? Vamos. ¡Vamos, wey! ¡No hay que chocarlo con ello! Bien, cuidado con esto difícil. ¡No, no, no! ¡Cuidado con esto! ¡Te lia a Aptor! ¡Oh, déjalo! ¡Muy bien, Esteban! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Svalaptor! Hoy estamos en el episodio 15 de Departidores Locos y hoy vamos a tratar de hacer las entregas de oro posibles que podamos hacer. Muy bien, Esteban. Vamos a buscar oro porque hemos estado de perezosos ya en muchos videos, amigos, solo jugando y chocando y haciendo carreras. ¡Yo te iba a soltar! Oye, eso también. Entonces vamos a procurar hacer entregas de oro en esta ocasión. Voy a poner mi casco. Yo soy el de cabello gris y Esteban es el calvo pelirrojo. Este es de bronce. Entonces... ¡Bronce! Es que yo no entrego fuera de cama, porque es muy difícil. Ok, déjame acercarme. ¡Niaa! El montacargas. ¡Mu, mu, 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 montacargas! Es de tiempo. Ok. Este tiempo Lo más probable es que Es que en la primera entrega no salga de oro Pero vamos a Seguir intentando, ponlo ahí abajo Eso, eso, ahí Lo vas a tirar Bueno, vente caminando mejor Al cabo que este va bien lento Creo que tú vas a avanzar más rápido caminando ¡Ah! Ya lo tiré Esteban Ok, vamos a intentarlo otra vez ¿Vale? Eso, andale así, así, así Eso, eso, eso Muy bien, muy bien, muy bien Páralo, no, ahí se va a caer bien rápido O parado o acostado Pero no inclinado A ver, si quieres yo me muevo A ver, a ver, ahí no, no lo muevas, no lo muevas Déjame ver si yo lo puedo No, ok No se deja A ver Esteban, intenta tomarlo para que no se mueva tanto Levántalo lo más que puedas, eso, a ver ahí A ver, suéltalo Tal vez ahí sea suficiente Sí, sí No, se cae Esteban A ver, ya se trata A ver No, no lo canceles No importa Pero ahorita de todas maneras es práctica No lo vamos a entrar de oro la primera vez Porque está muy difícil Yo Entonces no lo canceles Vamos a intentarlo la primera vez Así ya, ya A ver, ¿tú crees que ya? Sí A ver, vale Soy un adulto, mira Soy un adulto Soy un adulto Soy un adulto Ok No creo que sea buena idea, sí, pero bueno A ver, bueno Vamos a intentarlo así como dice Esteban Misión imposible Misión imposible Misión imposible Misión imposible No te caigas Ok Ahí va, ahí va, ahí va Voy a girar, es que al girarte caes Y hay que girar esa esquina para poderlo entregar Ok Trata de brincar Ok Ok Vamos a hacerlo así Sí Parece fácil, pero es más difícil Es lo que pasa Oh, se cae Vale, vale ¿Por qué no levantaste? Pues porque si va arrastrando, avanza más lento Por eso hay que levantarlo Ok Ok, mira, vamos a hacer algo Tú maneja Y déjame Oh, ¿qué fue esto? En este El tren Ayuda Otra vez A metamorfos Y ya, listo Ok ¿Dónde quedó el baquete? ¡Mira! ¡Mira! No lo veo ¡Mira! ¡Ah! Quedó hasta el otro lado del parque No, no, hombre, no Vamos a pedirlo otra vez Ese sí Está muy difícil sacarlo de ahí Está muy pesado Ok Vente Esteban, acá Ok Muy bien Déjame jalarlo Pin Pin, 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 pin Oye, sí que pesa, ¿eh? No te muevas, no te muevas No me estomó bien Ok Ah, sí que pesa Ok, ahí va, ahí va, ahí va Casi, casi A ver, parece ser que ahí Ya Espera, espera Es que lo estoy tratando de soltar con la otra mano Pero no lo suelta Es que lo tienes que ver Sí, ya, ya Eso hago A ver Muy bien Mira qué bien lo acomodé Esteban Ahora muévete despacio Porque si le das rápido se va a caer ¿Ok? ¿Así? Sí, así muy bien Entonces sígueme Acá está la entrega Sí Ok Espacio, despacio Sí Sí, es que uno no está Se pagando de la camola Oh, mira Acá está la entrega Ok Ya es de plata Pero está bien El primero vamos a entregarlo Como sea Es nuestra Prueba Para ver La ruta Y todo Los movimientos Que tenemos que hacer Pin, 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 pin Misión imposible Pin, 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 pin Wow Muy bien Esteban Bueno, ya vimos cómo se hace Pin, 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 pin Pin, pin, pin ¿Dónde está en multacargas? ¿Se quedó allá? Ah, aquí está Ok Ah, ah A ver Ah, uno más Ahí Ya Ah Eso Aquí en línea recta Si dale rápido Está dando a todo lo que da Es que es muy lento Sí, sí te creo Ok Bueno ¿Te imaginas que lo último que nos falte sea lo de los pescados? Wow, sí, va a ser, eventualmente va a ser eso Ok, entrégalo Entrégalo de todas formas Plata Algo nos va a dar de monedas Y creo que va a ser mejor Minción imposible Va a ser mejor llevar este montacargas ya así de frente a donde tira el paquete esa máquina Entonces ya cuando tira el paquete ya nosotros vamos a estar ahí con el montacargas listo porque ahí perdemos tiempo Entonces vamos a hacer este movimiento Pin, pin, pin Va muy lento Paso de tortuga Oye, pero recuerda el cuento de la liebre que la tortuga le ganó a la liebre Ah, sí Ok, ahí va a empezar Cien mil años más tarde A ver, yo creo que ahí ya podría ser Ay, me pasé ¿Por qué me atras mierdas? Me pasé, me pasé Y Oh, sí Muy bien Oh, sí A ver Allá vamos Vé, 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 vé Come on Come on, guys Eso Come on, guys Allá vamos, amigos Vamos buscando el oro en esta ocasión Pero este montacargas es muy lento En cambio Ay, no No, te cuidao Es que no te quiero chocar Pues, pareciera que sí Yo te quería chocar Nada más iba a lápido para, para, para verte Pin, 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 pin Oye, Esteban, ahí se quedó ese montacargas No Te creo A ver, no, al contrario, me estorbaste poniendo ese carro ahí Haz tu lado, haz tu lado Me ha quedado Oh, de oro De oro Eh, eh, de oro Eh Muy bien, Esteban Vamos a buscar otra de oro Vamos a intentar entregar esta, amigos What? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Me aventó un carrito A ver, yo voy a mover ese carrito de aquí Ok Ok Oh, oye, el imán otra vez Mira, me jala el carrito Ya Ok, ok ¿No lo cancelo? Este, no Vamos a hacer la prueba Acuérdate La, el primer, la primera entrega usualmente no sale a la perfección Entonces vamos a intentarlo así Para ver cómo es la mecánica de esta entrega Es que está muy grande este paquete Creo que ¿Qué hacen? Es que como está, como es una bomba Y no entra fácil Al momento de estarme moviendo mucho Se cae Oye, hay que alejar un poco más al helicóptero Sí, yo lo alejo Alejo Ok Y ahí Pero por qué Ah Ok, déjame empujar la que Pin, 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 pin Eso, ¿puedes subirte? Tal vez Ok, inténtalo Casi te choco Bueno, te choqué Ok ¿Qué haces? Súbete Es que necesitamos que te subas primero tú Tal vez yo necesito recibirte el paquete Tomarlo con mis manos Ok Ahí ponlo donde estaba Ok Ok, creo que ya lo tengo Muy bien Esteban Recuerda para hacértelo Aplejarte a los gatillos Sí, pero es que brinco para afuera Ah, ¿por qué? Brinca para adentro Ah 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 ¿Qué? No se deja Ay No, no, no Sí, sí, sí Ok, ok No se ajustó Pin, 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 pin Ok, aquí Ahí está la entrega Hasta arriba Vamos Muy bien Vas bien Esteban Sigue derecho Ahí está el punto de entrega Ok Bueno, sí Ahí ya te puedes bajar Ok Todo depende de ti Pues este es de práctica Porque realmente no No es de oro Pero bueno Todo depende de ti Porque sí Porque no digo porque sí Ok Hemos llegado ¡Hola, mamá! ¡20! ¡20 de oro! ¡20 de oro! ¡25! Vamos a entregar este ahora Aquí estamos Ok Ok ¿Listo? Sí Ok Vamos, rápido Cuélgate ahí ¡Eso! ¡Ale! Muy bien, muy bien Yo creo que sí lo entregamos ¡Ale! Es de valencia Toda mi plata Le ha tocado ¡Oh, de oro! Muy bien Esteban Llevamos dos ¡25 de oro! No, 21 Llevamos dos Muy bien Llevamos dos de oro Muy bien ¡Piloto listo! ¡Listo! Recuerda Muy bien, ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuidado con el árbol Maneja para adelante Y ahora para atrás Cuidado para atrás Porque ya te inclinaste mucho Un poco Más o menos Ahí vele midiendo Vele midiendo Cuidado con este edificio ¡No, no, no! Cuidado con este edificio ¡Ay! Todavía no explotaste Vete para arriba Vete para arriba Seguro más manejando helicópteros Vamos, tú puedes Seguro más manejando avionetas Sí, yo sé Mira, ahí ya está Ya, dale derecho ¡Derecho! 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 ¡Vamos, Esteban! ¡Somos un equipo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Derecho! ¡Derecho! Eso, trata de Bajar lo más cerca que puedas Del punto de entrega Si no Lo más que se pueda El empasto está bien Si quieres ¡Ay! Ya iba bajando Para adelante Y no para atrás Acuérdate, la palanca derecha Es la para adelante ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Todo depende de ti! ¡Todo depende de ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me metas presión! ¡Sí! ¡Lo vas a lograr! ¡Uh! ¡Muy bien, Esteban! ¡Otro oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro oro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! Bueno, amigos, Espero que les haya gustado mucho Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima ¡Rau! 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 ¡Rau!